... Tenemos a César Crochita, que es economista, especialista en cuestiones monetarias. Hay un zumbido extraño, algo que... ¿algo que acota? Ahí estamos. Ahora sí, mejoró. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás, César Crochita? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, no, nosotros agradecidos por tu experiencia de atendernos. Bueno, para los que no saben, César Crochita es economista, es economista de la UBA, es economista recibido en la UBA, y es, yo creo que es una persona que sabe mucho del tema monetario, tema Banco Central, este... Entonces, bueno, para que nos desaznes, César, ¿cómo ves la cuestión monetaria hoy en día? Bueno, yo pertenezco al Grupo Bolívar y al Consejo Productivo Nacional. A través de este economista, y estoy frente de todos en la Comisión de Economía. La pandemia ha puesto en evidencia en el mundo las mentiras que el neoliberalismo ha introducido en la clase dirigente de nuestra sociedad, inclusive en el economista de nuestro propio espacio político, de que el equilibrio fiscal era una virtud necesaria para que la economía funcionara bien. Hoy el mundo ha insertado miles de billones de dólares para poner en marcha o para hacer frente a la pandemia, asistiendo a las empresas, asistiendo a los desocupados, y la inflación sigue siendo cero en el mundo. Lo que demuestra que ha sido una mentira introducida por el neoliberalismo en todos estos años, y tenía que mantener un equilibrio fiscal y no pudiéramos usar más la moneda para terminar con la pobreza. Si inventar dinero sirve hoy para defender las empresas y poner en marcha la economía, ¿por qué no nos sirvió a nosotros inventar dinero para terminar con la pobreza y terminar con la desocupación? Correcto. Hoy los países con soberanía monetaria tenemos un instrumento que es la moneda para poner en marcha todos los recursos productivos para terminar con el desempleo. La única manera de terminar con la pobreza es que la gente tenga trabajo, una vivienda digna, que tenga acceso a la educación, yo les digo doble por allá hasta la secundaria, y que tenga asistencia sanitaria de calidad, y hoy hay un nuevo derecho que es que tenga acceso con actividad. Y esas cosas las debe garantizar el Estado. Y nosotros tenemos los recursos necesarios que es nuestra moneda, a los efectos de poder poner en marcha todos los proyectos productivos necesarios, para que exista un trabajo para todos. Y nosotros tenemos un país donde tenemos todo por hacer y tenemos los recursos. No hay nada más improductivo que una persona desempleada. O sea, si entendís esa, la emisión no es el motivo de la inflación. ¿Cuál sería entonces el motivo de la inflación? La causa principal, al margen de la Argentina, que es la actividad especulativa de los grupos concentrados, es el nivel de la tasa de interés. Hoy escuchamos decir a nuestros gobernantes que la tasa de inflación bajó 20 puntos desde el gobierno de Mati al primer año del gobierno popular, al gobierno de Alberto Fernández. Esos 20 puntos que bajó, se bajó a los 20 puntos que bajó la tasa de interés que el Banco Central necesita la economía pagando para la ley. Pasamos de pagar 70% anual para la ley a pasar 38%. La inflación pasó del 60% que dejó Macri, bajó 20 puntos, porque bajó 20 puntos la tasa de interés que pagó la ley. Pero tengamos en cuenta que la tasa de interés, para que la gente sepa, es una transferencia de ingresos que le hace el Estado a los sectores que tienen capacidad de ahorro en la sociedad. O sea, a la gente que tiene plata, la renta básica universal que el Estado le garantiza a la gente que tiene dinero en su poder, que puede ahorrar a una tasa de interés que la fija el Banco Central. Hoy la tasa de interés del mundo ya es 0% y ya es menos 0.5%. El mundo hoy paga tasas de ingresos negativas. El gobierno argentino, a través del Banco Central, debe fijar a la economía una tasa de interés en cero, debe crear cuentas de ahorro actualizables por Donatly, convertir todos los depósitos en Donatly que se actualiza por el valor del tipo de cambio y pagar 8% de interés anual por ese dinero. El Banco Central debe gestar la rentabilidad de la tasa de interés en cero y todos los depósitos que se actualizan por el valor del dólar oficial. El matrimonio, cuando fijó el cepo duro, digamos que se utilizaron de poder comprar dólares para la fuga, lo que instauró fue un nuevo mecanismo donde los sectores concentrados de la economía ya no nos pueden manejar más el tipo de cambio. Antes, cuando iban sacando dólares, ya estaban dólares comprando para mandar al exterior o para atesorar, el Estado le vendía y entonces terminaban, lo tenían que devaluar para que el dólar subiera, para poder satisfacer esa demanda de dólares que tenían los sectores con capacidad de ahorro. Cuando se instala la limitación, que desde nuestro gobierno, en la época de que ya no nos atrevimos a poner un seco duro, cuando no estaba el matrimonio, se acaba la posibilidad de que nos manejen el tipo de cambio. A lo largo de este año, en ningún momento, hasta que todos los intentos que hicieron para desestabilizar la política económica, el tipo de cambio ya no lo pudieron mover a mano. Se ha demostrado que ya el tipo de cambio, vía compra de dólares, no lo van a poder mover. Nosotros recuperamos la libertad de poder manejar la política monetaria. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar el manejo y dejar de pagar intereses y dejar de transferir dinero a los sectores ahorradores de la sociedad. El presidente debe hacer cumplir su promesa de campaña, que eran bancos o PIB, sus jubilados o bancos, y hoy todavía, a un año de gobierno, los intereses a los sectores ahorradores de la sociedad, el año pasado el Banco Central transfirió 10.000 millones de dólares, que no les vía intereses en el tipo de pases. Y con eso hay que terminar de manera definitiva. Eso, en tu opinión, César, ¿por qué seguimos pagando ese 38% de tasa? ¿Por qué se sigue pagando? Porque hoy el gobierno no ha tomado la decisión de recuperar el manejo de la política del Banco Central. Si nosotros queremos el país sacarlo adelante, los sectores nacionales deben pasar a controlar el Banco Central, que es la llave del manejo de la política económica. Hoy el gobierno está haciendo una política restrictiva de gasto público, porque está siguiendo las pautas del neoliberalismo, que impone que hay que hacer un equilibrio fiscal. Estados Unidos ha emitido el 30% del supervii para hacer frente a la pandemia. Los países europeos emiten aproximadamente el 20% de su previi para hacer frente a todos los gastos que demanda la pandemia. Japón, el 38% de su previi. Australia, el 40% de su previi. Y acá estamos hablando del 6% del previi para hacer gastos para hacer frente a la pandemia. Nuestra diligencia está colonizada mentalmente y está siguiendo recetas neoliberales que la pandemia ha demostrado que eran una mentira para tener menos educación, para tener menos salud, y los sectores privados volvían a sufrutar de ella. César, una pregunta. Quique Fossati te habla. Escuchame una cosa. En lo que vos estás diciendo, por ejemplo, hay un ejemplo muy importante con el neoliberalismo, que siempre se ha jactado que la emisión genere inflación, y evidentemente a lo largo de los cuatro años que tuvimos de cambiemos en el gobierno, no emitieron plata y sin embargo hubo alrededor del 380% de inflación. Y considerando la inflación a partir de abril del 2016, porque se comieron cuatro o cinco meses, que el INDEC no consideraba, no tomaba medidas al respecto. Como vos bien decís, Macri hizo la política de restricción monetaria más grande de la historia del sistema monetario. Y sin embargo, la inflación fue del 50% o casi 60%, porque ese era el nivel que se pagaba por los intereses, por las delitos. A pesar de la gran restricción monetaria, la inflación estuvo fijada por el nivel de la tasa de interés. Es una demostración cabal. Es el origen de la inflación en la tasa de interés. A lo largo del trabajo, se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, que han demostrado que la tasa de interés siempre acompañó el nivel de precios en todas las sociedades. En economías de guerra, una incertidumbre de poder cobrar los préstamos. O sea, aumentaba, aumentaba la tasa de interés y también aumentaba el nivel de precios. Cuando bajaba la incertidumbre, bajaba la tasa de interés, el nivel de precios acompañó siempre al nivel de la tasa de interés. Hoy en el mundo, ¿reviso la tasa de interés cero o tasa negativa? La inflación en el mundo cero o es negativa. El problema es que hoy tienen las economías desarrosadas que generan un poco de inflación, a ver si aumenta la demanda. Pero al canto del dinero circulante... No, no, perdón. Cerrar esto del tema del dinero circulante porque tenemos ya que ir cerrando a la pauta de la radio, ¿no? Así que... Para la causa principal de la inflación argentina la fija el Banco Central fijando la tasa de interés a los niveles y la fija. El Banco Central hoy, la salida más fácil es volver a ser peronismo como hicimos siempre, como hizo Bolivia, y todos los depósitos a cargo del Banco Central actualizables por dólar límite hacia interés cero para toda la economía. Muy bien. Y es el mecanismo para estar ahí rápidamente. Muchísimas gracias por tus opiniones. Gracias, César. Gracias, César. Gracias. Gracias. Gracias.